¿Qué es el café de Colombia? ¿Qué es el café de Colombia? Y por vuestros cafés tan divinos. Gracias. Pasaremos por aquí a lo largo del día. Muchas gracias. A ti. Bueno, nos habla Eva María de Colombia. Aquí estamos en un stand que estamos encantados. Ella lleva su traje típico y nos va a hablar de él. ¿Qué tal? Buenos días, Eva María. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se llama este traje que lleváis en Colombia? Bueno, este es el vestido típico de las palenqueras que venden fruta en el centro histórico, en Cartagena y en las playas de Boca Grande. Puede ser fruta o dulces. ¿Y la lleváis así, a la cabeza? Sí, más que todo cuando son eventos, pero cuando estamos en el centro histórico nos sentamos, lo tenemos en un banquito y cuando llega el turista le coqueteamos y lo hacemos que llegue y compre. Claro, pero tendría que ser difícil llevar esto a mi mano. No, mucho equilibrio. Yo bailo con ella en la cabeza. ¿Quiere verlo? Sí, estamos deseando. Bueno, y esto tiene un mérito porque sin música además, mira cómo lleva el ritmo, aunque no tenemos la música de fondo, pero lo hace... ¡Uy! Perdón, perdón, perdón. Bueno, cuéntame un poco aquí que tenemos estas cabezas. ¿Qué representan? Esta cabezas representan la labriera, allá en Cartagena, un nuevo destino, que han abierto un nuevo destino turístico, que queda en la isla de Barú. Pueden ir a visitarlo. Oye, Eva María, yo quiero ir a Colombia a visitaros, seguro. En este año me lo propondré. ¿Qué más cosas puedes, para traer el turismo a Colombia? ¿Qué otras propuestas o rutas? Bueno, por lo menos está esta, la de la labriera, está por lo menos en la boquilla, los canales por donde pasan los embarquitos, una ruta para ir a visitarla allá en Cartagena. Bueno, pues la verdad que estamos encantados. Bueno, tienes un apellido muy curioso. Cuéntanos tu apellido. Eva María. Bueno, bueno, mi apellido depende del país vasco, de acá de España. Mi abuelo era español. Mi apellido es Echenique. Y por lo menos yo trabajo con un hotel y en el hotel, cuando van a español, le digo, no, yo soy Eva María Echenique. Dice, oh, ese apellido es vasco. Digo, sí, es verdad. Fueron dos hermanos, tres hermanos, perdón, que fueron en la época de la colonia, dos hombres y una mujer, e hicieron familia allá. Y de allá salió este apellido y salió Eva con todo este sabor. Esa gracia, gracias Eva María, encantada. Con gusto. Hablamos con don Orlando Martínez de Colombia, muy simpático, muy emprendedor, tiene su propia empresa y además nos ha obsequiado con algo muy, 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 muy curioso, que es la que hemos entrevistado ante Eva María, en diferente forma. Bueno, Orlando, encantada de conocerte. Mucho gusto. Yo represento a la empresa Incentivamos Colombia, de la ciudad de Cartagena. Representamos país, vendemos paquetes turísticos a toda Colombia. Y sí, hice algo muy particular. Se me ocurrió este año representar a Eva en diferentes formas. La traje en lapiceros, en llaveritos, en imanes para la nevera. Y qué mejor que una palenquera que hace ensalada de frutas en la ciudad de Cartagena, reconocida mundialmente como patrimonio histórico de la humanidad. Y Eva María, la palenquera, que es un personaje que siempre nos acompaña, esta vez la quise traer acá, en esta figura. ¿Qué dirías para fomentar el turismo ahí en Colombia, para que fuera mucha gente? ¿Tenéis alguna estrategia para traer el turismo? Bueno, nuestro país siempre es un país seguro, un país en paz. Este año formalmente estamos en paz. Hay territorios que antes no se podían visitar para el turismo y ahorita están muy activados. Los invito a describir Colombia. Hay actividades de naturaleza y aventura, sol y playa. Nuestra música, nuestra cultura, ferias y fiestas. Visitemos Colombia. Muchas gracias. Ha sido un placer conocerte. ¿Tienes una página web para que la gente que quiera visitarlo? www.incentivamoscolombia.com Pues muchísimas gracias Orlando, eres muy simpático y ojalá que tu empresa tenga muchísimo éxito. Muchas gracias. Gracias a ti.